Cuatro hombres Hoy se decide el futuro de esta familia y yo no puedo hacer nada Cocaina líquida Y el perro más pendejo la puede oler No es la primera vez que los ferrabut cruzamos la frontera cargados Ustedes no se meten con los perros grandes Hasta ahora Una transacción frustrada Y una arriesgada huida De más de 1.500 millas ¿Por qué no me mataron en el puerto entonces? Porque necesitaban a un culpable Y eso somos nosotros HBO Latino presenta Benjamín Vicuña Francisco Reyes Néstor Cantillana Luis Neco Prófugos Lunes 24 de septiembre 10pm HBO Latino